Está impuesto el senador Noroña a este tipo de asuntos donde le reclaman personajes donde se presenta, pero también está impuesto al cariño del pueblo. Lo raro de todo es que esto sucedió luego de que diera a conocer que no le va a descontar el día al senador Barreda, que es de Campeche por cierto, por su no asistencia a esa sesión donde no se hizo presente. Dejó claro que no hubo ninguna retención, que él tenía la información y por lo tanto no hay motivo para descontarle un día de salario, tal como lo pidió Clemente Castañeda, el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores. Sí, la información la dio a conocer en una conferencia de prensa y las repercusiones, pues hombre, parece que se dieron rápido, sufrió una agresión que será denunciada ante las autoridades competentes. El senador Noroña primero dio una conferencia de prensa donde dejó en claro qué es lo que estaba pasando respecto al tema del senador Barreda. Sin embargo, esto, bueno, pues ha generado, generó todo lo que ya se conoce. Primero déjeme lo llevo a ver qué dijo el diputado Noroña respecto al senador Barreda, que es de Campeche y que se armó ahí un merequetengue en aquella sesión. Ve usted en la pantalla aquella reunión de Clemente Castañeda junto con Amalia García, junto con Colosito Junior, donde decían, no, es que queremos una comisión que vaya directamente a ver qué sucedió. Pues esto es lo que había dado a conocer el senador presidente de la mesa directiva, el senador Gerardo Fernández Noroña. Vencida y por ahí ingresaron. Ya lo he comentado. Senador, tengo dos preguntas. La primera, a pesar de que usted está diciendo que pues la solicitud de Clemente Castañeda, del coordinador de Movimiento Ciudadano, es una injusticia, ¿le va a descontar el día? No, ya dije que no. No. No, ya dije, perdón, ahí lo vuelvo a decir. Mi respuesta es no, de ninguna manera, le descontaré el día, porque tú mantienes la tesis de que fue retenido. Y no sólo no les contaré el día, te emplazo a que me informen qué sucedió para poder intervenir. Porque yo hasta ahora he intervenido en base a la información que he tenido. Y la información que tuve es que estaba detenido, que estaba incomunicado y fue falso. Yo hice las gestiones, ya lo dije en las fiscalías, y fue absoluta mentira. En la noche él salió a decir que no había estado retenido nada. Y luego dio apenas una rueda de prensa diciendo que sí estaba retenido y acto seguido pide que se descuente. El día. A lo mejor no lo está pidiendo Barreda, a lo mejor lo está pidiendo Clemente Castañeda. Lo firma el coordinador. Entonces, este, o está peor. Me hace un drama, este, en el pleno, y acto seguido quiere cometer una injusticia con su compañero. Es una incongruencia. Es una incongruencia. Oiga, senador, y en caso de que el senador Barreda dejara MC, más allá de las consecuencias para la fracción de MC, con sus propias palabras que nos comentó hace unos días, ustedes, Morena, arroparían al senador Barreda, ahora de los leones de MC. Pues no, porque, a ver, bueno, no digo nada. Quítame el no. Este, no sé, ya no sé qué va a pasar, ¿verdad? A estas alturas del destino. Este, porque es un momento de definiciones y nosotros no vamos a cerrarle la puerta a nadie que quiera definirse de este lado. Pero a mí, en lo personal, no me gusta un comportamiento tan inconsistente y tan falto de valor. Que uno tiene que asumir la posición que tiene, sea cual sea. Y no está haciendo el caso. Pero, pues, es su problema, mientras no pretenda justificarse en el coordinador del grupo de la mayoría, Adán Augusto, o en un servidor. Eso es totalmente incorrecto. Nosotros, yo he sido solidario, he estado preocupado, he estado haciendo mi función. A mí no me parece un asunto menor que un senador o senadora pueda hacer prueba de su libertad. A mí no me parece un asunto menor que pueda estar incomunicado. Y que me pongan a girar con eso y luego salga esta situación totalmente inconsistente, para no decirle de otra manera, yo no creo que sea correcto. Y por eso es que decidí salir a comentar con ustedes. Porque yo podría dejar correr, como dejé correr cualquier cantidad de injurias, incluidas del senador Clemente Castañeda, el día de la sesión en el antiguo Senado. Pero la prudencia la están confundiendo con otra cosa. ¿Pero si él dejara en ese se quedaría muy independiente o ustedes lo arrojarían en el momento? Pues yo no especulo, yo no especulo. ¿Sería el voto 87? Pero, pues ya tenemos 86. Y además vamos a tener más. En la Guardia Nacional ustedes van a ver más votos con nosotros. Ya se los había dicho, lo vuelvo a reiterar. Adán Augusto es un operador impresionante. Adán Augusto López Hernández. Y la verdad es que tenía más votos a favor de la reforma del Poder Judicial y le metieron una presión enorme a la oposición. Enorme. Y eran votos de convicción, no eran votos que estaban, votos de convicción. Y presionaron. Quien presionó fue la oposición, a sus senadores, senadoras. Yo creo que en la Guardia Nacional van a poder actuar con mayor libertad y votar en conciencia. Y hay quienes comparten, es público, es público que hay quienes comparten el tema de la Guardia Nacional. Sobre todo quienes tienen alguna experiencia como que fueron gobernadores o que están cercanos a sus gobernadores y que saben que es importante que continúe la tarea de la Guardia Nacional en las condiciones que se viene realizando. ¿Pero usted preferiría que se quedara en MSO como independiente? Mire, esta es la rueda de prensa que dio a conocer, bueno, que dio el senador, presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Tocó el tema así, bien claro. En Movimiento Ciudadano salió Clemente Castañeda, su grupo de incondicionales, a pedir que se conformara una comisión porque estaba retenido, porque estaba detenido el senador Barreda. Y sin embargo, pues eso nunca ocurrió, eso de hecho, dice el propio Noroña, es que la información que yo tuve siempre nunca se giró en ese entorno, nunca estuvo retenido, nunca, nadie lo retuvo. Y luego salen con ese documento que quieren que les cuente en el día. Bueno, Barreda pues obviamente debe estar a tono con Dante Delgado, que pues te ausentas y listo, porque esa es una práctica muy, muy vieja dentro de la política. Pero si ellos saben lo que pasó, ¿por qué tanto grito, estando en suelo tan parejo? Ahora, después de esto, se da un lamentable hecho con el diputado Noroña. Sufrió una agresión. ¿Y de dónde viene? Ahora sí que de parte de quién, ¿por qué este tipo de acciones? Tocó el mismo senador Noroña a uno de los que llaman, a un personaje que llaman Arturo García Garito, algo así se llama, que es el jefe de los servicios parlamentarios del Senado de la República. Lo señaló junto con Adán Augusto de ser el responsable de haber permitido el acceso al Senado de la República, algo que no debe ocurrir. Y bueno, por ahí se cuecen varios temas. Y qué curioso que, pasada esa conferencia de prensa, el senador Noroña sufre una agresión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De agreden a Noroña, denuncia que hombre intentó robarle el celular, pero fue una agresión. El viernes, este viernes, Gerardo Ferrando Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, o si el día de hoy, denunció que fue agredido físicamente por un hombre en la sala de espera de American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según lo dicho por Fernández Noroña, el hombre lo agredió e intentó robar su celular. Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular, me lo arrebató y no me lo regresaba, además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente. Escribió el senador, agregó que cuando le arrebató el celular y se lo dio a su mujer, esta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. Sin embargo, señaló que American Express tiene toda la agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo. Si el tipo se cree muy exclusivo, que consiga la tarjeta Centurión y así no me ve la cara. Pero es un hecho que American Express debe cancelarle la tarjeta a un tipo que no sabe comportarse en un lugar público y agrede físicamente a otro socio del sitio. Este es todo lo que hay. Claro que lo puedo filmar. Bueno, es muy corto. Claro que lo puedo filmar. A ver, déjeme ver si se ve un poco mejor acá. Ahí está el tipo este. Este es el personaje que hizo esa agresión en contra del senador Gerardo Fernández Noroña. Si sale después de la conferencia de prensa y la pregunta es obvia, ¿es algún enviado Dante Delgado? ¿Es gente del Movimiento Ciudadano? ¿Es gente que está, pues, al menos en buena relación con el jefe de los servicios parlamentarios del Senado de la República? Hay varias vertientes. Sin embargo, la más relevante sería la situación que se vivió luego de la conferencia de prensa que Gerardo Fernández Noroña dio ante medios de comunicación con la finalidad de establecer que no le quitaría, no le descontaría el salario, un día de salario al senador, porque no hay claridad en cuanto a que haya sido retenido. En todo caso, el mismo, el mismo senador Barreda, en cuanto se dio la noche, que dio una entrevista, dijo que había tenido un problema su señor padre y que había estado con él ayudándole. Este es el tipo. Claro que lo puedo filmar. Es muy corto el video. Claro que lo puedo filmar. Es muy corto el video, como usted puede apreciar, y bueno, son cuestiones que se tienen que analizar a la luz de algo que, pues, que ya ocurrió. Es decir, el diputado Gerardo, el senador, uf, me quedo con la de diputado, y es senador de la República, es el presidente de la mesa directiva del Senado. Ya había dicho Noroña, junto con Adán Augusto, que van a tener más votos en lo de la Guardia Nacional, porque hay otros que saben que hay necesidad de que este cuerpo policíaco tenga el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el respaldo de la Secretaría Marina. ¿Será que Dante Delgado envió a alguien para perjudicar o para tratar de amedrentar al senador Noroña? Mire, en política no se descarta nada, pero tampoco se puede afirmar nada, porque es una cuestión meramente hipotética. Pero está raro, ayer dio la conferencia de prensa, ayer en la tarde, ayer ya por la tarde, Gerardo Fernández Noroña, en su calidad de presidente de la mesa directiva, salió a comentar a los medios que no podría descontarle un día de salario al senador Barreda, porque nunca estuvo retenido, siempre estuvo en libertad de asistir o no asistir, y sin embargo, la petición la habría firmado Clemente Castañeda, el coordinador de la bancada en el Senado por parte del Movimiento Ciudadano. Otro tema que trae ahí el propio presidente de la mesa directiva del Senado es la cuestión del jefe de servicios parlamentarios, a quien le van a dar las gracias después de veinticinco años de estar al frente. Dicen que le conocen como el senador ciento veintinueve, le llaman el doctor, ha tenido viajes de placer a Europa con todo y familia, gastos pagados, tiempos del preanato, y ahora pues parece que, bueno, de hecho, trató de quedar bien con sus jefes del PRIAN al permitir el acceso de las personas que irrumpieron en el Senado de la República en un acto sin precedentes, es cierto, sin precedentes, porque se pueden decir de todo entre pares, son senadores y senadoras, todos los que están ahí, y los que ingresan son servicios parlamentarios, es personal de apoyo de los propios legisladores, pero no un grupo de inconformes que, bueno, de hecho, reventaron esa sesión. En ese entonces, el senador Noroña suspendió la sesión, la reanudó en la vieja casona de Jicoténcat, antigua sede del Senado de la República. Es que por ahí puede venir el tiro este de una agresión que sufrió el senador Noroña. ¿Usted cree que Dante Delgado se atreva a esto? Bueno, es una mera hipótesis, pero de que puede ser, desde luego, hay otras vertientes, ya veremos si el senador presenta la denuncia correspondiente ante quien corresponde, en este caso, ante las autoridades competentes que sería la Fiscalía General de la República. Estaremos atentos.